¿Qué es la fuga de la mariposa? ¿Qué es la fuga de la mariposa? Estás leyendo un poco tu currículum, Paloma. Además, Paloma es cantautora. Mañana tendremos la oportunidad de escucharla en directo. Nos cantará junto con Juni y Sogerrane. No sé si lo he dicho bien porque es Lapón y es la primera vez que pronuncio una palabra en Lapón. Y, bueno, creo que mejor que tú nos digas unas palabras. ¿Qué ha significado para ti hacer este documental? Porque es una primicia. Y, bueno, cuéntanos lo que quieras. Gracias. De repente, cuando trabajo para Victoria Deluxe, es una asociación sociocultural con temas sociales y abarcamos todo tipo de, como ya he dicho, todo tipo de cuestiones. Cuando nos unimos a otra organización y nos ofrecieron hacer un proyecto común con el nombre Princesas, se nos ofreció hacer diferentes películas, pequeños, cortos. Y cuando yo presenté el mío, mi idea sobre la ablación, pues prácticamente se me vino el mundo encima. No pude, prácticamente se me redujo el presupuesto. Y emocionalmente me sentí destruida. Quiero decir que es un tema que, de alguna manera, como mujer, por supuesto, me siento empatizada. Pero yo fui madre de 14 años. Nací aquí, en la calle Atocha. Y en mi familia, las mujeres de mi familia son mujeres que yo considero inteligentes y buenas y muy trabajadoras. Ellas no pudieron hacer nada ante la presión masculina. Es por eso que yo creo que cada vez que escucho la palabra educar a una mujer, me da risa, porque las mujeres creo que genéticamente hemos nacido educadas ya. Y este tema, creo que si fueran los hombres, y no quiero hacer con esto un discurso feminista, si fueran los hombres los que hubieran sufrido miles de años, no la circuncisión, sino la mutilación de este tipo, ya hace mucho que no hablaríamos de ello. El tema es que sigue siendo un tema exclusivo de mujeres y se pretende educar a las mujeres. Y yo creo que, para mí, como mujer, como madre soltera de 14 años, creo que no es el enfoque. Aunque es muy necesario, por supuesto, educar a las mujeres y todo esto, lo veo muy bien. Pero hasta hoy en día, yo que soy madrileña, nacida en Madrid, fui expulsada de mi tierra, expulsada de mi familia. Todavía mi familia no me habla. He criado a mi hijo sola, he dormido en la calle, he visto todo tipo de cosas, he sufrido discriminación de todo tipo. Y cuando vi la primera imagen de una niña en estas condiciones, no pude evitarlo y me sentí muy cercana. Si tú no aceptas este tipo de reglas, desde luego estás fuera. Solamente dar las gracias y decir que no soy una experta en sanidad ni una experta en psicología, pero creo que la vida me ha puesto en el camino de experta en emociones. Gracias por este día. Bienvenida a tu casa, Paloma, porque sabes que UNAD somos la Organización de la Diversidad Familiar y en nuestra casa están también las monoparentales y precisamente conocemos muy bien toda la problemática que lleva. Bueno, creo que vamos a pasar, antes de emocionarnos más, de pasar a la proyección del vídeo. No sé si está preparado, ¿está preparado? No sé si está preparado, a la próxima pregunta, ¿no? Mi hija foi su肝ita, mi hijo, conteste y mi hijo, conteste mi mamá con. Mi hijo entendí MANA一 Kitín. ¡Gracias! ...tot onze traditie ons zou bevrijden van deze vloek door onze buik open te maken. Zo zouden we dan kunnen vliegen. Vliegen als mooie vlinders. De volgende dag nam mijn mama mij mee om mijn vlinders te bevrijden. Het was een verlaten huis. Er waren enkele glimlachende vrouwen die me vastgrepen. Ze sperden mijn benen open en mijn vlinder was voor altijd gaan vliegen. Messen doorkerfden mij en ik voelde een sterk tekenen pijn. Ik schreeuwde het uit en ik weende. Er was veel bloed, de indringende geur van bloed en ik zag een met bloed doordrenkte vlinder wegvliegen. Ik bleef alleen achter in de hut. Ik begreep er niets van. Mijn vlinder was verdwenen en ik had koorts. Jij zult dat niet meemaken hoor mijn kindje. Ik ga heel goed voor jou zorgen. Ik wil niet dat jij ook die pijn moet voelen. Ik ga goed voor jou zorgen hoor. Ja. Allee. Ga maar wat spelen. Speel maar met jouw vlieger. Tot straks. Ik ga ook goed voor jou zorgen hoor mamma. MUZIEK. 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 PI Compel. MUZIEK. 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 Ay, ay, sagrada, ay, madre